Música Mi nombre es Adrián José Perlaza, soy artesano del Centro Municipal Artesanal. Es algo como empírico, siempre me gustó desde muy pequeñito jugar con la plastilina, dibujar mucho, dibujaba mucho cuando era pequeño. Y estando aquí en Cuenca me dediqué a la artesanía, a hacer, por ejemplo, empecé con el pirograbado sobre cuero y luego me extendía a diferentes ramas del arte. El cuero es nacional, trabajo sobre cueros que se llaman, es tipo suela o baqueta. Y la técnica es sencilla, es solamente dibujar sobre el cuero y luego quemarle. Una máquina que se llama pirograbador, lo que hace es calentar y a medida que no va dibujando va quemando el cuero y se va creando la obra. Se le puede mojar el cuero e igual queda para siempre. Me inspiro en la música, me gusta mucho la música y lo natural. También trabajo con lo elemental, que son las piedras, la madera. Trabajo también lo que es las piedras, también hago algunos colgantes. Lleva meses hacer, terminar un cuadro, porque hay que darle cierto tiempo para que seque. Bueno, las piedras que son naturales y todas tienen su propia energía, muchas son transmutadoras, son protectoras, para la abundancia. Entonces, muchas vienen en rústico, entonces le pulo con lijas y luego con alambre, con cobre, con bronce, les hago un colgante. Como tipo amuleto, trato de trabajar todo tipo de madera, pino, ciprés, eucalipto. No es muy complicado, solo es cuestión de paciencia. Yo creo que el arte es una cuestión de mucha paciencia y tener las herramientas y no, y exponerse nomás a fabricar. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el arte precolombino, entonces ahí me inspiro mucho en el arte antiguo. Son diferentes técnicas, utilizo el pirograbado, el óleo, el acrílico también, y hago una combinación muchas veces de carboncillo con pirograbado, sobre tela o sobre cuero. Los invito cordialmente al Centro Municipal Artesanal Semuar, estoy en el segundo piso, local 75, estamos dispuestos a colaborarles en lo que necesiten. Si tengan alguna idea loca, por acá con mucho gusto se puede realizar. Estoy como Adrián Nativo en Facebook y en Instagram, mi número es 0984868592. Gracias por ver el video.